Atentos gorilas, atentos gorilas, miren lo que nos ha llegado, nos han llegado estas maravillosas mancuernas, todos sus discos en este video les voy a enseñar a como vamos a usar nuestra barra, porque ustedes ven aquí tenemos una barra central y estas barras se supone que se pueden poner hacia los lados para que quede una barra más larga tengo las mancuernas con los pesos más grandes que son de 2.5 kilos cada uno, la barra de la mancuerna debe estar pesando aproximadamente entre 0.7 y 1 kilo y de esas son 4, tenemos también equipo 4 pesos de 1.25 y para terminar tenemos 4 kilos de 0.5 que en total hacen 20 kilos para nuestros entrenamientos así que vamos a ir de a poco, vamos a ir sacando estos topes para ver realmente como funciona esta gran barra a mi me gusta mucho por el hecho de que tengo, cierto, entre comillas doble entrenamiento, puedo hacer más ejercicios, puedo centrarme también en el pecho como puedo centrarme en piernas, cierto, con esta barra, las mancuenas ayudan mucho a brazos en fin, creo que viene siendo un kit que tenemos en Jim Surprise que es bastante, bastante, bueno, vámonos empezamos, cierto, como se fijan, amarrando el primer lado de nuestra barra la verdad que se sienten bastante, bastante, bastante resistente, vamos a ir metiéndolo perfecto, llegamos al tope y como se fijan ya empieza a agarrar forma vamos a meter la segunda manilla, cierto, de mancuerna para ver que tal nos queda como les digo ya empieza a agarrar la barra a su peso lo que obviamente gusta mucho a la gente que entrena con barra, cierto, que la barra misma también perfecto vamos a ver entonces vamos a meter el primer lado maravilloso perdón, vamos a meter los discos grandes maravilloso aquí tenemos el primer lado y vamos con el segundo lado, si se dan cuenta nos queda una barrita bastante, bastante, bastante cómoda como les digo la barra misma tiene un agarre bastante suave con esponja y todos los discos como ven la verdad que corre bastante no sé si se ve bien ahí pero corre bastante, bastante bien, fíjese ahí eso corre solito así que equipo ya tenemos nuestra barra para hacer todo tipo de ejercicio tenemos unos agarres aquí para cierto ocupar nuestra barra y tenemos también nuestros agarres al medio aquí paso gym supplies muchas gracias nos estamos viendo en otro video y que les vaya super atentos si llegaste hasta esta parte del video recuerda seguirnos en instagram como gymsupplieschile.com y ver nuestro catálogo lleno de descuentos en gymsupplieschile.com nos estamos viendo aquí paso chao 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 Gracias.